Se confirma el retiro de Galileo Montijo del programa Hoy Hace algunos días pudo notarse claramente la ausencia de la presentadora más popular del programa de Televisa, ante lo cual sus compañeros de trabajo declararían que estaría tomándose un descanso por unos problemas a su salud, agregando que el tiempo en el que se daría su regreso podría variar siendo de días o semanas ya que se dejaría ver nuevamente hasta que se sintiera mejor, sin embargo el día de ayer la productora del programa comentó que Galilea dejara su puesto vacío porque saldrá de México Por medio de un reportaje el cual se encargó de cuestionar a la productora Andrea Rodríguez Doria y a Andrea Escalona se sabe que próximamente habrá grandes cambios para el programa más querido de la televisora de San Ángel pues podría haber cambios en la producción y en el elenco Es así que de entre las tantas preguntas que les lanzaban obviamente no podía faltar el tema de Galilea quien ya se vio ausentada durante las últimas semanas por lo que le dijeron que si verdaderamente su desaparición se debía a alguna situación con relación al problema legal que lleva su amiga Inés Gómez Montt ante lo cual negó este hecho pero lo que hizo presente es que verdaderamente la conductora si saldrá del programa como ya se había rumoreado pero la diferencia es que en este caso no era para hacerse exámenes de salud sino para hacer trámites de trabajo con el teletón en Estados Unidos Posteriormente Andrea Escalona desmintió que Montijo estuviese involucrada con los delitos de su comadre como se ha creído estos días pues es una mujer muy trabajadora la cual no tiene necesidad alguna de hacer tales cosas en las que la han querido embarrar por crear morbo Por último estos le cuestionaron si era verdad lo dicho sobre el problema cardíaco que hacía que su presión subiera de golpe por lo que se dijo que si era un hecho real pero asimismo afortunadamente no era tan grave por lo que no había mucho de qué preocuparse También hicieron del conocimiento al público que no sabían exactamente cuándo se va Galilea y tampoco cuánto tiempo lo haga ya que si bien podría volver puede que decida no hacerlo pues en el pasado esta presentadora ha comentado cómo ha querido salir de Televisa en varias ocasiones pero como la empresa le pedía que se quedara otro año al final no se negaba y seguía ahí Cuéntanos crees que Galilea si tenga planeado regresar a Televisa en algún momento haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal!